Hola que tal amigos como estan? En este video vamos a aprender a como pisar en el pedal del bombo vamos a ver esto de aca como pisar la posición correcta y todo lo demas para eso voy a enfocar un poco mas el pie vamos a prender la luz aca que tengo preparado y atento por favor bien esta es otra explicación mas detallada entonces para el pie vamos a hacer lo siguiente vamos a si tu vas a empezar a tocar bateria tienes que recordar esto de aqui que tiene que tener esto, el talon levantado ok, el talon levantado asi entonces tiene que sonar de esta forma ese es el movimiento entonces es como que el muslo y la rodilla van a levantar esto de aca, es esto de aqui si te das cuenta el talon esta ligeramente levantado no te aconsejo que levantes tanto tampoco eso no es bueno porque te vas a tensionar mucho esta parte entonces tiene que ser ligeramente levantado nada mas entonces cuando tu toques un golpe aqui este es un groove entonces ligeramente esta aqui un poco despegado la parte del talon no es todo el tiempo aqui porque hay mucha gente que quiere hacer con la punta pero es muy, muy tenso aqui no, no es asi aqui nada mas cuando das dos golpes es como que te impulsas de esta parte de aqui del empeine del pie de la parte de la mitad hacia atras del talon es este levantado no toca el pleal esta es la forma acuerate de que tener el movimiento del muslo y la rodilla asi asi ahora para tener mas agilidad en el pie esto de la patada rapida esta pisada simplemente yo hago esto esto te puede salir en unas semanas nada mas tienes que tener práctica mas que nada es al medio un poquito mas en punta bajar aqui y luego adelante pero en ambas posiciones este talon esta totalmente levantado entonces es aqui y aqui entendiste aqui y aqui no tiene nada que ver mira te explico no tiene nada que ver que el pedal o que pedal me compro o la zapatilla nada ahorita hoy dia me he levantado he estado haciendo mis cosas me he puesto las primeras zapatillas que vi por aca y y estoy haciendote este video asi totalmente sincero como siempre doy mis videos me he puesto mi polito de 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 goku jaja y nada es el consejo que te puedo dar no le busques excusas a todo oye mi pedal es muy barato mi zapatilla no se que cosa mira si tu quieres y zapato tambien no problem ahí esta la luz no problema si tu quieres te sacas la zapatilla no hay problema como tu te sientas comodo pero es aqui mira aqui al medio un poco mas en punta no mucho y luego para adelante cualquier pedal te va a funcionar bien tienes que practicar esta es la posición correcta si tu quieres hacer golpes singles osea de uno a la vez mas ligero tiene que hacerlo mas al medio acá va a haber mas rebote entonces simplemente como que si lo hacen desde este punto del medio ya este como que vamos haciendo esto rebotamos nada mas mira ya no hacemos tanto asi sino acá podemos rebotar mejor ahi va ahi va 1,2,3,1,2,3 al medio adelante si vas a hacer un golpe si eres principiante aqui mira muslo y rodilla arriba eso es una vez va va a nos hay todo cuando si bien Esto fue unos consejos, unos tips de cómo posicionar y cómo utilizar la pisada, ¿no? En lo que es hi-hat también me han preguntado mucho, el hi-hat simplemente va así si voy a acompañar, ¿bien? Si voy a acompañar así ¡Gracias por ver el video! Si voy a hacer el corte, aquí nomás, con el talón abajo. Si voy a levantar... ¡Yeah! Nos vemos en el siguiente video. Espero tu comentario, comparte el video y si te gustó o tienes una sugerencia siempre es bienvenido todo. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!